... Bueno, estamos en Tibuanacu, esto es lo que se conoce como el templo subterráneo. Templete subterráneo. Acá, supuestamente, era donde esta civilización hacía sus rituales. Estamos en el templo subterráneo, ahí podemos apreciar a los muchachos que se están preparando para una foto automática que vamos a sacar con la puerta del sol del fondo. No, esa no es la puerta del sol, esa es la puerta de entrada, la puerta del sol está al fondo. Vamos a sacar con la puerta de entrada. Y la puerta del sol también. Y la puerta del sol nos vamos a sacar al fondo. Bueno, lo vamos a hacer bastante rápido porque Eduardo y el socio, que son nuestra forma de locomoción de hoy, 40 minutos y ya nos estamos extendiendo, así que... Le dijimos a Eduardo que suba la radio y está subiendo la radio y ahora nosotros... Pero Eduardo no conocía el tema. Bueno, muchachos, un saludo, así nos despedimos. Saludos, mami, que me estás filmando.